En la provincia de Las Tunas quedó abanderada la delegación oficial a la primera conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública con la presencia del doctor Santiago Badía González, secretario general del sector. Es esta una cita que reunirá en la capital del país a representantes de todos los territorios los días 8, 9 y 10 del próximo mes. Elevar los indicadores de salud, incrementar la calidad de los servicios y trabajar con mayor eficiencia, figuran entre los temas en la agenda de debate. Nuestro compromiso es elevar los principales indicadores de la salud, sobre todo en las principales premisas por las cuales hoy estamos trabajando, que es la vigilancia epidemiológica y la lucha antivectorial, la promoción y prevención de la salud, el programa materno infantil. Iremos a la conferencia con una gran responsabilidad, con el compromiso más que todo de elevar la calidad y la prestación en nuestro servicio. El uso racional de los recursos materiales y financieros también ocuparán a esta delegación tunera de 16 representantes de la salud y tres invitados al encuentro nacional. En nuestro caso, el Centro Provincial de Electromedicina de las Tunas contribuye de forma directa a esto, trabajando en la recuperación, en la innovación tecnológica, en la racionalización de todo el equipamiento médico y de todo lo que es el mobiliario clínico que existe en la provincia. Atemperados con el llamado del ahorro económico en el país, los trabajadores de la salud en breve compartirán criterios en su conferencia nacional. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.